Bueno, hola a todos los amigos que... y los followers que me siguen en el canal de El Albionauta. Nunca expliqué que es El Albionauta, al menos es un proyecto paralelo a lo que es una de mis bandas con las que toqué mucho, sobre todo en España, y que se llama The Albionauts. Es una canción que me gusta mucho de Boomburi, que se llama Los Restos del Naufragio, y la quiero dedicar a todos ustedes y me van a perdonar porque cambié un poco las letras, porque me gusta hacer las canciones también un poco mías, aunque sean versiones, y ponerle mis recuerdos, mi pasado, mi historia, mis sentimientos, mis emociones, y entonces cambia un poco las letras y además los fans de Boomburi o de los Héroes del Silencio me van a perdonar. Los restos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Nos queda el presente, que ya es suficiente, y no nos debe faltar, nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar. Nos queda Oaxaca, peyote, San Pedro y amigos que no nos quieren cambiar. Nos quedan canciones que llenen los corazones, sobre todo las de los demás. Nos queda el mar y un buen pescado, que comer a tu lado, y eso solo será si vuelves claro. Los restos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Los restos del naufragio quedaron, que comer a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado. Los restos del naufragio quedaron. Los restos del naufragio estaba buscán, y a tu lado, y a tu lado, y a tu lado. Volver todas las canciones que aún no compusimos Nos queda la plaza cuando la gente se vaya Nos queda el mar y un buen pescado que comer a tu lado Y eso solo será si vuelves claro Los restos del naufragio quedaron esparcidos O desaparecidos o rotos